Yo creo que debe de lograrse, Tony, yo creo que en esta etapa de cierre de fronteras, pues realmente quienes perdemos somos las gente del campo, los ganaderos y más afectados los ganaderos del sector social, por eso ya están dadas todas las condiciones y todos los requisitos para que la binacional levante el castigo y para que a partir del mes de octubre, pues vuelva a haber ya otra vez exportación de ganado hacia la Unión Americana. Yo creo que de todas las condiciones que están ya dadas para que esto avance y que esto ya vaya procediendo y que pues definitivamente todas las observaciones que se hicieron ya están cubiertas y no hay pretextos ya para que esto ya se levante este castigo. ¡Gracias!